Bueno, yo vengo con la propuesta de la Universidad Siglo XXI. Se formó un convenio con la Municipalidad de San Carlos Centro. Estamos en el campus municipal, como bien dijiste vos, con una nueva propuesta académica de carreras a distancia, más de 28 carreras a distancia. Últimamente se agregó investigación en escena del crimen y administración pública. Así que bueno, estamos con nuevas carreras y nuevas propuestas para los sancarlinos. Claro. Para la gente que no conoce, ¿qué es la Universidad Siglo XXI? La Universidad Siglo XXI tiene sede en campus en Córdoba. Es una universidad privada. Cuenta con dos modalidades de estudio. La modalidad distribuida, que es cuando la gente va y cursa dos horas por semana en el campus. Los exámenes también se rinden acá en el campus. Y la modalidad distribuida, home, que se hace directamente online desde cada casa, digamos. Y los exámenes se rinden también acá en el campus. Es una buena alternativa, decíamos, hablábamos un poco fuera del micrófono, para aquellas personas que quieran tener una carrera universitaria y que tal vez no dispongan del tiempo que se necesita en las universidades de modo presencial de tantas horas de cursado. Que no dispongan o toda una tarde o toda una mañana para estar cursando las materias, ¿no? Claro. Como decíamos, fuera del aire, si bien es una universidad privada que tiene un arancel, una matrícula, por ahí a mucha gente le cuesta viajar o pagar un alquiler fuera de la ciudad y es una buena propuesta para aquellos que necesitan trabajar y también quieran estudiar. Claro, claro. En esta oportunidad, todo lo que tiene que ver con la Universidad del siglo XXI está concentrado en el campus universitario. Todo en el campus universitario. Bien, la gente puede ir allí, puede consultar por los aranceles. ¿Qué tipos de carreras hay, por ejemplo? Todo lo que es carrera administrativa, tecnicaturas y carreras de grado. Administración pública, como dijimos antes, abogacía, contabilidad, higiene y seguridad laboral, que es una carrera que muchos la eligen. Corredor público, martillero. Son carreras que realmente la gente le sirve y tiene mucha salida laboral. Claro, están más tradicionales, digamos, como es abogacía o contador público nacional y también estas carreras relativamente más nuevas, que tienen tal vez otra salida y que son otra alternativa. Claro, también tenemos la licenciatura en educación para aquellos profesores o docentes que quieran realizarlo. Dura dos años y, bueno, la única propuesta, digamos, que tenemos es que ellos tienen que tener 1.200 horas realizadas, digamos, trabajadas para que puedan ingresar. Claro, ya deben contar con una experiencia previa, digamos, en la docencia. Sí, sí. Bien. Dana, ¿y aquí en San Carlos este es el primer año que van a estar, bueno, ofreciendo la propuesta académica? Porque sabemos que el convenio se firmó a mitad del año 2014, ¿no? El convenio se firmó en octubre del año pasado, sí. Sí, es el primer año y, bueno, estamos tratando de ayudarnos en San Carlos para todos aquellos que quieran asistir a la universidad. Bueno, el campus universitario tiene todas las condiciones, tiene todas las comodidades como para que la gente vaya allí y pueda... Elegimos, más que nada, hacer el convenio con la UNI para, bueno, sabíamos que el campus estaba preparado y que tiene todas las condiciones, digamos, para que la educación se efectúe fácilmente. Claro. Es decir que, entonces, las modalidades a distancia, uno puede ir al campus o lo puede hacer desde su casa con la computadora y también se rinde aquí porque muchas veces dicen la gente, bueno, sí, yo estudio a distancia pero después tengo que viajar a Córdoba, tengo que viajar a Rosario, tengo que viajar a Santa Fe para rendir y también es un inconveniente. En esta oportunidad no es así. Todas las materias se rinden acá en el campus. Muy bien. Dana, ¿y ustedes tienen días y horarios en donde están atendiendo a la gente? Sí, de lunes a jueves de 16 a 20 y los viernes por la mañana de 9 a 13. Muy bien. ¿Para las inscripciones hasta cuándo hay tiempo o cuándo comienzan las carreras? Son las últimas dos semanas de inscripción. Las inscripciones cierran el 9 de abril. Bien. Y arrancarían la semana siguiente. Ya se empieza, digamos, con la modalidad a distancia. Entonces todos los que se quieran inscribir lo pueden hacer entonces en estas dos semanitas, no queda mucho tiempo. Recordemos que siempre hay promociones disponibles para todos aquellos que, bueno, que las quieran hacer.